Me encuentro aquí con Mauro Serupi. Bienvenido, ¿cómo estás? Bien, Raúl, muy bien. Muy contento de estar acá, muy feliz. Gracias a Freddy López, el rey del estilo libre, por haberme convocado a este evento muy importante y gracias a ustedes por permitirme llegar a través de esa cámara a la gente de George. Vamos a cantar A Love You Baby, que es mi nuevo corte de difusión, que es un reggaetón. Y después vamos a hacer una balada que se llama Vale la pena intentar su amor, que es una canción que me gusta muchísimo. Después levantamos con una que se llama C.T. Notas y terminamos con Freddy, con una canción, Freddy López, con una canción que escribimos los dos, que se llama Acercate un poquito.